Vamos a explicarte cómo obtener Microsoft 365 totalmente gratis y los métodos que tienes disponibles para hacerlo. Se trata de la versión siempre actualizada de la suite ofimática de Microsoft. Antes de empezar, debes saber que solo vas a poder tenerlo gratis en unos casos muy concretos que te vamos a especificar. Clic en este enlace para obtener más información.